Hola chicos, soy Roxana del canal de YouTube Roxina y Armando Forever y en esta ocasión te quiero mostrar cómo convertir tu fondant, este fondant, en gum paste yo compro esta marca que se llama Wilton's y compro el fondant que ya viene hecho y esta caja tiene 5 libras aproximadamente, no, 5 libras exactas de fondant entonces a este, esta caja trae dos paquetitos plateados dentro, ahorita se los voy a mostrar así, este es uno de los paquetes que trae dentro y viene el fondant así este yo ya utilicé la mitad pero entonces viene una parte más grande obviamente así, completo y yo lo que hago es partirlo a la mitad y en una de las mitades le pongo media cucharada media cucharada de Taylor's Powder, este es el Taylor's Powder, esto es lo que va a convertir tu fondant en gum paste ok, solo lo que vamos a hacer es esto, agarramos media cucharada en otros videos me la he pasado diciendo que es una cucharada y no, es que nada más me acordaba que decía un uno pero no me había fijado que era la mitad, entonces es media cucharada, ok media cucharada la ponemos aquí y a nuestra mitad vamos a empezar a trabajarla un poquito nada más para que se suavice tantito así y una vez que ya está un poquito más suave, de por si esto ya es suave y el Taylor's Powder es lo que va a hacer, va a hacer que se seque más rápido y que endurezca entonces si tú utilizas esta nada más así sin el Taylor's Powder no se va a endurecer y no va a endurecer rápido tampoco puede que se endurezca un poquitín, pero va a tener la tendencia a caerse, a hacerse como muy aguado y se van a apachurrar tus figuras, así que bueno es importante que le pongas el Taylor's Powder, ok ya que tenemos aquí la media cucharada, vamos a empezar a poner nuestra pasta encima así, como cuando estamos haciendo pan y le ponemos harina en la parte de abajo vamos a hacer que toda esta se integre a nuestra pasta hacemos esto y lo doblamos a la mitad y volvemos a hacer lo mismo trayendo otra vez la mitad al centro todo al centro siempre haciendo esto, vamos a hacer que cada vez se haga menos el polvito que está en la parte de abajo ok, vamos uniendo uniformemente todo ese polvito que está abajo en nuestra pasta vamos haciendo esto esto no te va a tardar mucho la verdad yo creo que unos minutitos miren cada vez que hacemos esto se va disminuyendo el polvo que está en la parte de abajo hacemos esto disculpen como se ve este video porque la cámara de mi computadora de hecho mi computadora en si ya no está funcionando y tengo que hacer este video por mi celular así que por esto tengo esta toma medio rara espero que así se pueda ver ok vamos haciendo esto cada vez más llevamos siempre toda la pasta al centro y como pueden ver ya casi terminamos con todo el polvito que tiene aquí abajo hacemos esto miren ya terminamos con el polvito ahora sí volvemos a dar otra vez hasta el centro para terminar de combinar todo muy bien esto es como cuando hacemos el pan ok ya que estás bien segura que ya se acabó todo tu polvito que tienes ahí lo único que vas a hacer es darle un poquito de forma y después lo vas a cubrir con papel o con papel plástico con plástico lo vas a cubrir con plástico para envolver y lo vas a colocar en una bolsita de estas como estas ok y lo vas a guardar en un lugar donde no le pegue el sol nada más no la metas al refrigerador ni le hagas nada tú déjala nada más en una bolsita de plástico en un lugar donde no le dé el sol y donde no haya mucha humedad ok bueno soy Roxana del canal youtube Roxina y Armando Forever recuerda suscribirte aquí a este canal Roxina y Armando Forever y de ver estos videos solamente aquí bueno chicos y recuerden que si se suscriben les va a llegar un alerta a su correo electrónico o a su página de youtube para que les recuerde cada vez que yo pongo un nuevo video o algún tutorial bueno chicos espero que les haya gustado este video recuerden darle like y nos vemos en el siguiente bye 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 bye